Este jueves, el representante interino de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, negó que su gobierno planea una intervención militar a Venezuela. Aseguró que Estados Unidos no busca desestabilizar al gobierno venezolano con un golpe de Estado. Sin embargo, defendió su derecho soberano a imponer las sanciones al país. Fitzpatrick instó a la OEA pronunciarse ante las violaciones de derechos humanos en la nación suramericana.